Continuamos con este álbum digital que estamos haciendo y pues vamos a usar el pastel, el pastel primero, vamos a utilizar de fondo. Lo vamos a hacer un poquito más bajo. Gracias. 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 Vamos a ver si miramos otra del pastel. Así va a quedar. Ok, esta es la página. La página número 5.